Buenas noches. A los sinaloenses cuando no nos llueve nos llovizna. ¿Sabe por qué? Bueno, porque estamos en medio de una grave sequía, pero la poca agua que queda y que es destinada para consumo humano nos está llegando contaminada. Por dos razones. Las aguas negras que deben de estar tratadas antes de mandarse a los ríos o a los lagos o al mar, no se están tratando. Por otro lado, las plantas potabilizadoras no están mandando el agua debidamente potabilizada a las comunidades o a su familia, a sus hogares. Bueno, desde 1980 la norma oficial mexicana de la Ley Nacional de Aguas establece que los municipios deben de tratar las aguas residuales de sus respectivas comunidades. Bueno, en 1996 se le dio y se le facultó a la Junta de Agua Potable para que cobraran una cuota de saneamiento a los mismos usuarios y ese dinero se debe destinar precisamente para sanear las aguas residuales. El problema está en varios municipios. Sin embargo, hay uno que ahorita está cayendo en crisis. El municipio de Solalvarado. Al presidente municipal Armando Camacho, mejor conocido como el Iguano, le está estallando un grave problema precisamente por el nulo tratamiento de las aguas residuales. Pero peor a uno, porque la de drenaje está completamente colapsada y esas aguas que van por los conductos del drenaje están virtiéndose sin ningún control y completamente contaminadas al cauce del río Mocorito. Pero ¿sabe qué? Esas aguas que se conducen por el río Mocorito son las que abastecen de agua a la planta potabilizadora de Guamúchil, ¿sí? La que suministra el agua para toda la población. Entonces, tenemos un problema ahí en dos sentidos. Pero la pregunta obligada es ¿en qué se está gastando el dinero precisamente de las cuotas que aporta usted como es usuario de la Junta de Agua Potable? Y lo mismo sucede en los otros municipios. Pero concretamente hay insalobrado. ¿En qué se está gastando esto? ¿No alcanzan los recursos? ¿Están buscando los presidentes municipales recursos ante la federación para solucionar estos problemas? Tendríamos que decir algo. Van cinco años de completo abandono a los municipios con presupuestos precisamente que ayuden a mejorar y ampliar la red de drenaje y la red de agua potable. Hoy tendríamos que decir en San Luis Alvarado está en un grave riesgo de una crisis sanitaria porque las aguas residuales se están vertiendo de manera directa al río, el río que abastece a la planta de agua potable. Que a estas alturas tengamos esa circunstancia y veamos una omisión de la autoridad municipal por solucionar estos problemas, la verdad que son chingaderas.